La Corporación Autónoma Regional de Rizaralda Cárder les da la más cordial bienvenida a la Mesa Ambiental del municipio de La Celia, un espacio de encuentro y de participación ciudadana. La Cárder, como lo ha hecho durante sus 34 años de vida jurídico-administrativa, ha venido trabajando por la conservación y el desarrollo social y ambiental del municipio de La Celia, realizando importantes inversiones durante la vigencia 2015. Los invitamos a conocer los principales programas, proyectos e inversiones realizados por la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda durante la vigencia 2015. Se ejecutó el convenio con el municipio de La Celia para la implementación de cinco líneas de gestión en el Parque Natural Regional Verdun y para fortalecer el funcionamiento del Jardín Botánico Municipal con una inversión de 16 millones de pesos. Se implementaron acciones de restauración y recuperación forestal en cinco hectáreas con diferentes sistemas, cerramiento de zonas forestales protectoras, plantaciones homogéneas y sistemas agroforestales, entre otras, con una inversión de 8 millones de pesos. Adicionalmente, se implementaron 3.22 hectáreas con sistemas agroforestales por valor de 3 millones de pesos. Se construyeron 14 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en la zona rural del municipio, en las veredas El Brillante Alto y Bajo, Zelandia Alta y Baja, El Tigre, El Silencio, Buenos Aires y San Carlos Alto, cuya inversión ascendió a los 77 millones de pesos. Se construyeron 10 estufas eficientes con una inversión de 13 millones de pesos. Bien, he cocinado muy bien en él, me ha parecido muy bueno, hasta hice unas arepas de choclo. Verdad, es muy importante el fogón para no adquirir tantas enfermedades bronquiales. Pues no me da asfixia y me siento mejor, sí. Se ejecutaron obras de estabilización en el sector La Amistad Telecom, margen derecha del río Monos, por valor de 335 millones de pesos. Las obras son magníficas y de mucho apoyo para este barrio, porque pues esto es una obra de protección que la necesitábamos nosotros hace mucho tiempo. De esta manera, las inversiones en acciones específicas en el municipio de La Celia alcanzaron los 452 millones de pesos. Las acciones realizadas por la CARDER en el municipio de La Celia, a través de los proyectos ejecutados en el Plan de Acción 2012-2015, por una gestión ambiental compartida, tuvieron una inversión de 559 millones de pesos, destacándose las siguientes. En el Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial, se acompañó la incorporación de determinantes ambientales en el esquema de ordenamiento territorial, se socializó el Plan Departamental de Cambio Climático y se realizó el Taller Municipal sobre Gestión Local del Cambio Climático y Variabilidad Climática. En el Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico, se adelantó el monitoreo de fuentes hídricas, se atendieron acciones respecto a la tasa retributiva, saneamiento rural y urbano. Se legalizaron demarcaciones de áreas forestales protectoras y los otorgamientos ambientales relacionados con este recurso. En el Programa Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, se apoyó el Plan Operativo y de Capacitación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas. Se avanzó en la incorporación del Jardín Botánico en la red departamental y se adelantaron acciones de educación ambiental. En el Programa de Gestión Ambiental Sectorial y Urbana, se promovió la implementación de sistemas de huertos de leña asociados a estufas eficientes. Se orientó al municipio sobre los ajustes al PEGIRS y reportes sobre generación y aprovechamiento de residuos. Se ejecutaron acciones de seguimiento y control a títulos, solicitudes mineras y minería ilegal. En el Programa de Gestión Integral del Riesgo, se asesoró al municipio en planificación y valoración de situaciones de riesgo, realizando seis visitas. Se hizo seguimiento también a la entrega de áreas liberadas por reubicación y se gestionó el suministro de equipos para la atención de incendios forestales en el municipio. En el Programa Buen Gobierno para la Gestión Ambiental, se acompañó al municipio en la incorporación de las estrategias del PEGAR en el Plan de Ordenación del Territorio. Se apoyó en la articulación interinstitucional para la gestión ambiental local y la gestión del conocimiento, atención al ciudadano y trámites ambientales. Muchas gracias por todo y que sigan así, colaborándole a la gente. El total de los recursos invertidos por la CARDER en el municipio de La Celia ascienden a los 1.011 millones de pesos. El gasto ambiental que apoyó la inversión en el municipio de La Celia durante la vigencia 2015 fue de 134 millones de pesos representados en costos de personal, funcionarios de la entidad, logística, materiales y equipos. Es así como el total de recursos ejecutados por la CARDER en el municipio, considerando inversión más gasto ambiental, fue de 1.145 millones de pesos. El valor de los recursos transferidos por el municipio de La Celia a la CARDER durante la vigencia 2015 fue de 65 millones de pesos. De esta manera, finalizamos el informe de gestión ambiental de la CARDER en el municipio de La Celia. Recuerden que ustedes son actores fundamentales en la construcción de una Risaralda biodiversa, sostenible y en paz.